Con parecencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para explicar las acciones que piensa emprender su departamento para obligar a los responsables de los enterramientos fraudulentos de basuras a devolver a su estado original las parcelas agrícolas afectadas del término municipal de Orihuela solicitada por el Grupo Parlamentario Compromís. Tiene la palabra la señora consellera, por tiempo ilimitado. Sí, procuraré ser breve, porque a estas horas ya entiendan ustedes, y un poco en plan de distensión, la complejidad de los temas. Hemos pasado desde la primera era sobre urbanismo puro y duro, las torres, hemos pasado a biodiversidad y ahora acabamos con residuos. Y no hemos hablado del corredor mediterráneo, o sea, que tela la variedad de temas y complejidad. Pero bueno, así que pido paciencia si en algunas afirmaciones no soy exacta y desde luego no llego al grado de conocimiento del señor Poronce, que siempre nos ilustra y eso está bien. Pues bueno, comparezco ante la Comisión de Medio Ambiente a petición del señor Poronce a fin de explicar las acciones, como me he dicho, para obligar a los responsables de los enterramientos ilegales de residuos a devolver a su estado original las parcelas agrícolas del término municipal de Orihuela afectadas. Empezaré mi intervención remitiéndome brevemente a lo que ya expliqué en el Pleno de los Corts del pasado mes de mayo, para que sus señorías puedan identificar mejor las acciones que hemos adoptado con posterioridad a esa fecha. Como dije entonces, en noviembre del 2011 tuvo entrada en la Consellería la notificación de un acuerdo del Ayuntamiento de Orihuela sobre posibles enterramientos de residuos no autorizados en diversas fincas agrícolas próximas a los barrios de Los Randeros y de Los Rubiras, sitos en la pedanía de La Murada, en Orihuela. En dicho acuerdo se señalaba, muy brevemente, comunicar los presuntos hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, al SEPRONA, a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Consellería. Efectuar un mandato a la Policía Local de Orihuela para que realice actuaciones de vigilancia, inspección y control. Y facultar al concejal delegado de Medio Ambiente de la Corporación Local para que realice catas de comprobación de los depósitos de residuos no autorizados. Ante este acuerdo, desde la Consellería remitimos un escrito al Ayuntamiento de Orihuela en diciembre del 2011 para que nos informase de las catas realizadas. Como el Ayuntamiento de Orihuela no nos remitía el resultado de las catas ni contestaba a esta petición de información, la Consellería había tenido conocimiento –vía prensa, también lo digo– de que el Instituto de Medicina Local había remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela un informe ecotoxicológico en el que se señalaban enterramientos ilegales en dos parcelas agrícolas de Orihuela. Y volvimos a reiterar nuestra solicitud al Ayuntamiento de Orihuela el 16 de mayo, con esta misma fecha del 2012. La Consellería también dio orden a la Unidad del Cuerpo Nacional de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana para realizar una nueva investigación. Así, en fecha 18 de mayo, se efectuó una inspección conjunta por técnicos de la Consellería y por la Policía de la Generalitat, acompañados de los representantes de los vecinos que habían denunciado la situación, a fin de delimitar las parcelas agrícolas afectadas por los presuntos enterramientos ilegales de residuos. He de decir que se motua como consecuencia en ese pleno, que fue miércoles de control del Gobierno. El señor Luis Torró me pidió que me reuniese con representantes de la plataforma vecinal que estaban presentes en el pleno. Nos reunimos y el compromiso fue que ese mismo viernes acudiría la Policía Nacional, bueno, la Unidad de Medio Ambiente adscrita a la autonómica, técnicos de la Consellería, el propio director general y miembros de la plataforma. Y esta es la inspección a la que me refiero. Entonces, en concreto, se visitaron en esa inspección las siguientes parcelas. La parcela 6 del polígono 3 de la partida Los Corrales, las parcelas 36, 37, 38, 39 y 40 del polígono 3 partida de Las Sigüenzas y la parcela 4 del polígono 5 de la partida Los Rubira. De la inspección ocular realizada en las parcelas indicadas, se constató que el SEPRONA ya había realizado catas a instancia judicial. Y se emitieron dos informes, uno del Servicio de Inspección Ambiental de la Consellería y otro de la Policía de la Generalitat, ambos de fecha 28 de mayo del 2012. En el informe de la Consellería se concluye, y les cito textualmente, y por supuesto está el informe a su entera disposición, que en las parcelas 6, 36, 37, 38, 39 y 40 del polígono 3 del término municipal de Orihuela se han realizado obras de adecuación con el fin agrario entre los años 2005 y 2010, desconociendo si disponían de las preceptivas licencias municipales de obras y sin poder determinar el material del relleno empleado en las citadas parcelas, y concretamente si se trata de residuos, para lo cual sería determinante tener acceso a los resultados de las catas realizadas por el Seprona, de la Guardia Civil, a instancias del juzgado número 3 de Orihuela en diciembre del 2011. Respecto al informe que hizo la Policía de la Generalitat Valenciana, indica que la parcela situada en la finca de Los Corrales se encuentra en producción de limones y cuenta con un riego por goteo en toda su extensión, no observando ningún vertido de inertes ni salida de lexiviados, tan solo olores en algunos momentos en función de la dirección del viento, desconociendo su procedencia. Y lo mismo se señala con respecto a las parcelas citas en la finca de Las Sigüenzas. Hago referencia, expresa estos informes, por la dificultad que entraña este asunto, y en concreto por determinar la autoría de los presuntos vertidos, la fecha de su comisión, etc. Pero para poder iniciar los correspondientes actuaciones sancionadoras. Finalmente, el 18 de julio del 2012, se produjo una reunión entre la Consellería, otra vez fue el propio director general de Calidad Ambiental y los técnicos, y el Ayuntamiento de Orihuela, en la que en esa reunión el Ayuntamiento nos entregó el informe ecotoxicológico y acordamos conjuntamente iniciar actuaciones en el ámbito de nuestras respectivas competencias, Ayuntamiento y Generalitat. Según dicho informe, y citó textualmente, la implantación de un vertedero incontrolado de residuos sólidos urbanos en parcela 30 y otras, finca Las Sigüenzas, en el polígono 3, del término municipal de Orihuela, este es el informe ecotoxicológico, supone un riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas, por lo que debería procederse la retirada de los residuos depositados para su tratamiento en vertedero debidamente autorizado, así como la restauración de los terrenos afectados. Por ello, y dado que la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana establece en sus artículos 43 y 71 que los productores o poseedores de residuos están obligados a entregárselos a gestores autorizados y están obligados a sustragar sus correspondientes costes de gestión, y así también el texto refundido de la Ley de Suelo Estatal, que voy a omitir porque es el mismo, la Consellería ha requerido a mediados de septiembre a los titulares catastrales propietarios de las parcelas ubicadas en las partidas de los corrales y las sigüenzas y, por tanto, poseedores de los residuos vertidos en ellas para que, de conformidad a lo que establece la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el plazo de un mes procedan a la limpieza de sus parcelas y a la gestión de los residuos depositados en ellas ante el Servicio de Inspección Medioambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental al destino de los mismos en atención a su naturaleza, o que en el plazo de dos meses presenten un proyecto de sellado, de clausura y sellado del vertedero, redactado por un técnico competente para su valoración por técnicos de esta consellería y su posterior ejecución, advirtiendo en los requerimientos a los titulares catastrales que el transcurso de dichos plazos –que, por cierto, aún no han vencido, estamos en plazo–, sin acreditar lo antes señalado, podrá dar lugar al inicio de los correspondientes expedientes sancionadores por infracción de lo dispuesto en la Ley Reguladora de Residuos de la Comunidad Valenciana. Hasta ahora les he hablado de las medidas adoptadas en relación con los vertidos denunciados en dos parcelas, las de las sigüenzas, o dos partidas, y los corrales. Pero me queda por explicar, y para finalizar ya mi intervención, las actuaciones que hemos realizado con los presuntos enterramientos ilegales efectuados en la otra parcela, en la 4 del polígono 5 de la partida de los Rubira. En este supuesto ya hemos incoado un expediente sancionador contra el titular de la parcela, tras constatar en la visita de inspección efectuada en mayo del 2012 que se habían vertido diferentes tipos de residuos no peligrosos, troceados y triturados de forma incontrolada. No obstante, el titular de la parcela ha remitido escrito de alegaciones a la Consellería, señalando que también se están siguiendo diligencias previas en el juzgado por los mismos hechos, y solicitando, por lo tanto, la suspensión del procedimiento administrativo sancionador por aplicación de aquello del procedimiento no vis iniden, no se pueden sancionar dos hechos a la misma vez, penal y administrativamente. En consecuencia, nos hemos dirigido al juzgado, que conoce de los hechos, para comprobar la veracidad de estas alegaciones. No dudamos, pero hay que constatar de forma fehaciente que eso es así. Si bien, hasta el momento tengo que decirles que no se ha remitido la información solicitada. De otro lado, todas estas actuaciones de la Consellería las hemos puesto en conocimiento el Ayuntamiento de Orihuela mediante oficio, que tengo aquí, de 21 de septiembre del 2012, solicitando al mismo tiempo que nos mantenga informados de cualquier dato que pueda afectar a nuestro ámbito competencial. Por tanto, desde la Consellería estamos realizando un seguimiento, creo que pormenorizado de la situación, y a medida que hemos ido teniendo constancia fehaciente de los hechos, hemos ido adoptando las acciones sancionadoras y de restauración pertinentes para solucionar un problema que nos preocupa y mucho. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta que el asunto está siendo objeto de diligencias penales en el juzgado número 3 de Orihuela y que ello condiciona las actuaciones sancionadoras a realizar por la Consellería. Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consellera. Tiene la palabra el grupo solicitante de la comparecencia, el grupo Compromís, señor Ponce, por un tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. Bien, parece ser que todo esto empezara hace poco más de un año, según lo que nos ha hecho el relato de hechos de la señora consellera. Sin embargo, parece ser que había constancia de que había enterramientos ilegales en esa zona, por un lado desde el año 94 y, por otro lado, desde principios de hace ya casi una década. Había muestras de que había allí enterramientos ilegales. Y lo que es obvio es que el volumen de residuos que parece que están enterrados en esas parcelas es de una magnitud tal que resulta incomprensible que no se haya detectado sencillamente por sistemas de inspección normales. Porque, bueno, aquí ya el vertedero de proambiente y planta de tratamiento tiene una autorización como gestor de residuos, gestor de residuos urbanos, en el que los residuos urbanos llegan, tiene que haber una extracción de lo que es reciclable y valorizable y el resto de residuos, que son los orgánicos, se compostan y ese compost sí que puede ser utilizado como abono de los campos. Sin embargo, lo que parece ser es que han entrado muchos más residuos de los que tenía capacidad la planta, que en buena parte de los casos los residuos no han sido tratados de ninguna de las maneras y que se han enterrado, pero no en el lugar que tenían preparado, que era bien pequeño creo que dentro de la planta, sino fuera, en los alrededores. Yo estuve allí y la verdad es que no salía de mi asombro como parcelas de tanta superficie y que ocupaban tanto terreno, es que era obvio que ahí había residuos enterrados porque había afrolamiento de lixiviados. O sea, se veía perfectamente lo que era, digamos, la montaña nueva con materiales diversos que no se sabe cuáles eran, pero lo que era obvio era que en la parte de abajo salía líquido negro, que son los lixiviados fruto de la descomposición de la materia orgánica, no de residuos inertes ni de residuos plásticos u otro tipo de envases que pudiera haber ahí, sino de materia orgánica. Por tanto, parece claro que durante bastante tiempo ha habido enterramientos ilegales de basuras sin tratar en esas parcelas que en ningún caso estuvieran autorizadas para ello. Entonces, por eso le digo que me resulta sorprendente el hecho de que no se detectaran esos vertidos en los años que se han venido produciendo. Sí que había denuncias de diversas entidades ciudadanas que, claro, en los últimos años se han intensificado, pero ya por cuestiones de salubridad y de que era imposible ocultar la realidad que haya estado pasando porque están todo el día soportando olores más que desagradables que en algunos casos pueden llevar otro tipo de sustancias arrastradas por los vientos, que no sabemos la magnitud de la repercusión sobre la salud de las personas, pero obviamente tienen repercusión y lo que es innegable es que afecta claramente al bienestar de las personas porque aquí allí es que no se puede vivir, dicho por la gente que está allí. Entonces, pues insisto en que independientemente de las actuaciones que se hayan desarrollado durante este último año, sus antecesores deberían de haber tomado cartas en el asunto y no entiendo cómo no hubo, bueno, pues no se detectó por parte de agentes ambientales, cómo no hubo un seguimiento de esa instalación por parte de la propia consellería. No hay 500 plantas de tratamiento en la Comunidad Valenciana, hay 15 o 20, o sea que se supone que algún tipo de control debe de llevarse de aquello. Luego hay un dato también que es fundamental, cada planta de tratamiento está dimensionada para un volumen de residuos y si entra ese volumen de residuos se trata adecuadamente, está dimensionada para eso, salen materiales para valorizar y el rechazo pasa al pequeño vertedero y materia orgánica que se hace compost de calidad y todo es maravilloso. En el momento que empiezan a entrar volúmenes de residuos superiores a los que está dimensionada la planta, empieza el caos y esto es lo que parece ser de todas todas que ha venido pasando. Entonces, ya le digo, otro de los muchos problemas que ha heredado pero que ciertamente sus predecesores, y yo creo que hubo ahí un culmen de negligencias en toda la escala, desde la gente de Medio Ambiental hasta el propio conseller, para que se haya llegado a producir todo esto. Ha comentado ya de cara a posibles soluciones y demás que hay dos opciones, la limpieza, o sea, la eliminación de los residuos en el plazo de un mes, que a mí me parece muy adecuada la propuesta o la obligación de realizar ese tipo de restauración y lo que no entiendo es cómo se puede proponerlo del sellado del vertedero. A ver, un vertedero se instala en una zona en la que en teoría no hay riesgo de contaminación de acríferos. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto es que debe de haber una capacidad de impermeabilización de los terrenos sobre los que es el vertedero suficiente para, en el caso de que haya adixiviados y demás, no atraviesen esa capa de arcilla. Y normalmente lo que se hace es colocar más capas de aislamientos artificiales que garantizan esa impermeabilización. Entonces, en una parcela donde se ha sacado la tierra, se ha hecho residuos y se vuelve a tapar, que se hable de sellado del vertedero, yo creo que es absolutamente inaceptable. Conozco un poco el tema y, desde luego, me parece alarmante que se haya dado esa opción. Esa opción sería, en el caso, claro, un vertedero autorizado, un vertedero autorizado con todas las de la ley, sí que acaba, al final, siendo sellado. Pero en ese vertedero ha entrado lo que tenía que entrar, que son rechazos, que son materiales que ya no van a subir, prácticamente no van a sufrir transformación. Y, además, llevan, como siempre hay algo de transformación, siempre hay chimeneas de desgasificación y esos gases han de canalizarse. Allí no ha hecho nada, nada. Allí lo que hay, y además, fruto de testimonios de trabajadores y de vecinos, es hasta 400.000 toneladas de residuos urbanos sin tratar enterrados. Aunque fuera la mitad o la cuarta parte, es una cantidad descomunal y es una cantidad que, antes o después, va a tener repercusión segura sobre las aguas subterráneas, porque la materia orgánica se descompone, en ausencia de oxígeno hay putrefacción y eso son lixiviados, aguas negras, asquerosas, que salen de todos los vertederos, siempre hay balsas de recogida de lixiviados y esos lixiviados se llevan a tratar o se hacen recircular en el vertedero, pero lo que en ningún caso se permite es que los lixiviados vayan hacia el subsuelo. Entonces, pues eso, la situación es muy preocupante. Yo ya le digo, tal como vi aquello, pues lo que tocaba era pedir su comparecencia y que nos explicara qué iba a hacer para el sellado inmediato de aquello. No, la retirada de los residuos. Otra cuestión sería, porque son tantas las parcelas afectadas, que digamos una solución de ir por casa sería limpiar una de aquellas, impermeabilizarla como toca, descontaminar lo que hay debajo y luego volver a verter lo que toque, pero eso ya se ha asegurado la impermeabilización primera. ¿Un sellado de vertedero? Ah, es eso, pues eso no es lo que ha comentado usted. Ah, bueno, pues lo he entendido mal. Yo he hablado, ¿la limpieza en el plazo de un mes o el sellado previo? ¿El proyecto de clausura y sellado de vertedero? Claro, sí, la clausura y sellado es decir, vamos a echar... No, 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 el proyecto es un documento. El proyecto es un documento y la clausura y sellado es el final de un vertedero, es eso, es la clausura y el sellado. O sea, la clausura definitiva se cierra, este vertedero queda clausurado. Y el sellado es el echar la tierra vegetal y la replantación o lo que sea para que aquello vuelva a tener un aspecto paisajísticamente aceptable. Por tanto, clausura y sellado no implica eliminación de residuos e impermeabilización de lo de abajo. Si en el proyecto sí, pues es un proyecto incompleto. O sea, en el nombre por lo menos hay eliminación previa de residuos, impermeabilización de las parcelas y demás. Bueno, si fuera así, pues supongo que sería una solución aceptable si hay proyecto técnico, está firmado por los técnicos correspondientes y demás. Pero, pero, de no ser así, ya lo digo, clausura y sellado únicamente hace referencia al decir hasta aquí hemos llegado, echamos tierra, tierra vegetal y plantamos. Eso es la clausura y el sellado. Y la limpieza es lo que debería ser. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, yo creo que es una empresa prácticamente inabordable y menos en el plazo de un mes. Lo que sí que quería saber es los propietarios de las parcelas están vinculados con los gestores del vertedero porque lo que suele pasar en estos casos, tristemente, es que yo te echaré ahí cuatro cosas, tú luego lo entierras y plantas y no sé qué. Claro, el problema es que al final se va a tragar el marrón, pues el que ha autorizado, el que ha permitido que, bueno, en cualquier caso, supongo que la investigación judicial sí llegue hasta el final y la responsabilidad es al 100%, pero aquí lo que nos compete es el tema de que ahora mismo se están contaminando los acuíferos. No lo dude, no lo dude. No soy alarmista, esto es así. Entonces, cuanto antes se hiciera esa limpieza o esa eliminación de los residuos llevada a un vertedero como toque y demás, pues tanto mejor porque todos ganarían. Y era en lo que yo quería poner el acento de todo esto. Y sobre todo, ahora les digo, la herencia de, creo, negligencias de sus predecesores y toda la cadena de mando hacia abajo porque es incomprensible que todo esto se haya podido realizar sin que nadie se haya dado cuenta. No lo entiendo, sinceramente. Bueno, pues, el momento está ahí. Muchas gracias, señor Ponce. Tiene la palabra, durante cinco minutos, el Grupo de Esquerra Unida, el señor Torrón. Señor representante, primera, y ahora voy a comenzar por felicitar, sobre todo, a los vecinos de la morada que, por fin, estiguen fent-se algunas acciones que esperemos que puedan acabar con el problema enorme que tienen i que estan patint des de fa molts anys. I les felicitacions, de moment, s'acaben ací. De moment. Esperem poder, no, no, esperem poder felicitar-se de més coses més endavant. S'acaben ací perquè hi ha alguna sèrie de coses que jo realment... Mira, primer vull dir-li una cosa. Vostè va afirmar ara. Quan li vaig fer la pregunta en el ple, que la primera notícia que tenia la Conselleria sobre el tema dels abocaments il·legals en la zona de la morada era de 2011. Després, en contestació per escrit, em van reconèixer que el Consell, diferents conselleries, entre elles la d'infraestructures i la de medi ambient, tenen notícies i denúncies des de 1994 sobre abocaments il·legals. I des de 2005, al més, en una certa recurrència. Per tant, que ara es poden fer una cosa que des de com a mínim 2005 tenien que haver estat fent, però això no espera felicitar-se, això espera entristir-se, i molt, no poquet, molt. Perquè si en 2005 haurem començat a fer coses, quan tocava, quan hi havia denúncies, i no haurem estat mirant per una altra banda, perquè Fenoll era amigo, en aquests moments no estaria el problema que hi ha. Hi ha una cosa que no puc entendre. Vostès diu que han estat en un camp de llimeres i que allí hi havia gotets i allí no hi havia residus. Bueno, però no van estar en el mateix lloc que jo, li vaig ensenyar les fotos i les torno a ensenyar. En aquest camp de llimeres no estarien. I que diga que aquests residus no són perillosos quan hi ha seringues d'hospital i frascons de medicines, doncs no sé qui està fent aquesta inspecció. I que diguen que no hi ha lixiviats, doncs jo els vaig veure i allí està la prova. I lixiviats ben, 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 ben apropiat del canal del Taibilla. Estem parlant d'un assumpte molt seriós. No estem parlant de ningú de bo. Per tant, jo què vol que li diga? Em fa una miqueta encara de res que mort. No sé com explicar-ho, però no m'acabi de fiar. No m'acabi de fiar perquè les coses que vostè ha dit ací sembla que no haguem estat en el mateix lloc. Perquè és que és impossible no veure-ho a ser. És que és impossible. És que puges allò i allò està ple. Tots els bancals són aixina. Es han fet això. Eixe bancal que era d'aixa forma el transforma aixina per soterrar residus. Hi ha algú que no el veuen, però altres que estan pel mig del carrer. No hi ha que corren molt damunt del bancal que es veuen claríssimament. Per tant, què vol que li diga? Jo, veient l'experiència que hi ha en tot el tema del tractament de residus, realment és que no m'estrenya res. L'altre dia vaig estar en el Campello i de deberes. Fa vergonya. Allí va més tard, les persones que estaven allí no van estar més de mitja hora allí. En mitja hora se m'han anat tots d'allí mal de cap de el que està olent la gent d'allí. I si vostès en un abocador que el tenen legalitzat que a més estan protegint no sé per què, no són capaços d'actuar i em dirà què faran en això. Què faran en això? Actuar ara. Algú prendrà responsabilitat de totes les denúncies que no han estat ateses? Algú prendrà responsabilitat si hi ha algun problema? Responsabilitats polítiques, no estic parlant de responsabilitats legals o jurídiques que aquestes són coses del jutjat. Jo estic parlant de si. Responsabilitats polítiques com a responsables polítics. algú algú prendrà responsabilitat sobre això? O tornaran a mirar cap a un altre costat? Com han fet fins ara? De deberes, eh? Senyora consellera, no estem parlant de tonteries, estem parlant de coses molt serioses perquè afecten potencialment a la salut de milers de persones i a lo millor inclús de més de milers si arriba el Taipilla. Per tant, jo us demana de deberes que no es limiten a complir l'expedient que és el que em pensa que estan fent perquè jo no em crec que vagin als camps i no veig el mateix que he vist jo. No em puc creure i el senyor Ponce ha estat allí també i crec que el senyor Vallès també ha estat. És impossible, impossible de deberes, impossible. Per tant, m'agradaria que si té aquest compromís que així es comprometa en la comissió a que ens faciliten tots aquests informes per a poder contrastar-los adequadament. Perquè si hi ha alguna solució i en aquests moments la solució està passant perquè els veïns ja s'han cansat, s'han plantat enmig de la carretera i no estan deixant passar un camió. Deixeu la solució des deluco que està fent la conselleria. Tiene la palabra el diputado Ferran Verdú de Benidorm, estàvem parlant del tema del siluro i ara acabem parlant de això. Si s'hagués evitat ara no tindríem que parlar d'aquest problema. Però no s'ha evitat i la conselleria es limita i vostè que va estar allí tant tècnics de la conselleria com la policia autonòmica per a fer jo m'ho apuntat una inspecció ocular una inspecció ocular exclusivament ocular quan estem parlant de la gravetat que així s'ha posat de manifest. I en aquesta inspecció ocular que vostè ha mencionat treuen una sèrie de conclusions que sembla que vostè li dona més pes que altres conclusions que vostè ha nominat així que sembla que no només hem estat nosaltres sinó que també ha estat el senyor Luis Borillo em sembla que és ecotoxicòleg que és el que fa referència a l'informe que vostè també ha comentat així on jo vaig a tornar a dir que el que hi ha entre altres en la parcel·la número 6 a Finca de los Corrales del terme d'Oriola suposa supone un riesgo de gravedat per a l'equilibrio de los sistemas naturales i la salut de las personas expuestas jo no acabo d'entendre igual que els que han parlat abans de mi com es pot parlar en estos moments que es sella i es clausura l'abocador quan la normativa diu que no que es ha de reposar a l'estat original què van a fer vostès per a reposar tot a l'estat original o diu la llei de residus i ja que vostè recorista a la llei de residus doncs se la mira tranquil·lament perquè diu que independentment de totes les sancions i tots els expedients que puga vostè m'emprendre per a sancionar també està obligat a dir-li que reposen tot a l'estat original per què no es reposa tot a l'estat original com pot parlar en termes de neteja senzillament o com pot parlar en termes de sellar i clausurar i clausurar un abocador que oficialment ni tan se vol és abocador per a mi és greu extremadament greu i també em resulta violent que parli d'iniciar expedients sancionadors en uns casos i en altres no hauria d'haver un motiu jo no acabo d'entendre que quan es parla de la parcel·la corresponent a la partida de los sigüenzas i de los corrales que no es parla també en termes d'obrir expedients sancionadors obrigues expedients sancionadors per què no els obri acaba de dir que per motius que està en el juzgat això és el que ha vingut jo a entendre obrigues expedients sancionadors que res impedeix el que la cosa estiga per un altre costat per la via judicial en responsabilitat civils o penals per a que vostè des del punt de vista administratiu obriga també els corresponen expedients la llei ho permetix i si no se la lleix entre tots jo crec que podem fer el que vostè ha dit al principi vostè aplique i després el que no li apanya que se'n faig el juzgat faig el del revés faig el del revés aplique expedients sancionadors i després el que no vulgui que se'n faig el juzgat i el juzgat ja dirà el que ha de dir això és una de senzill què és el que està passant que no volen inspeccionar no volen sancionar no volen evitar que passi el que és després inevitable i es dediquen a controlar el que ja no té arreglo doncs si així estem parlant que tot això ve com a conseqüència de quan vostè no estava ni estava jo probablement tractem de posar huit dies mitjos perquè dins de cinc i de deu anys els que vinguin darrere de nosaltres estiguem parlant de lo mateix que estem nosaltres parlant tractem d'evitar que aquestes coses passin i no estan fent res l'insistiu no estan fent res i vostè avui ho ha posat així de manifest gràcies a la comissió a la comissió mire eso se soluciona estando el señor Ponce ha estado el señor Ponce que yo creo que sabía exactamente dónde estaba estuvo en momentos casi casi en la línea que marcan las dos provincias la provincia de Murcia y la provincia de Alicante Alicante es comunidad valenciana por lo menos eso pienso yo Murcia tiene su comunidad y su propia autonomía y claro confundir las situaciones y los términos es sencillo si no se conoce el terreno pero también lo que me parece más triste es confundir los términos digamos con la parte dura de la cuestión el que esto es algo muy peligroso sobre todo para los vecinos de Orihuela en este caso la parte de la Murada lo afirmo yo el primero porque soy vecino de Orihuela el que hay que tomarse todo el interés todo el interés del mundo y hay que poner soluciones también lo afirmo yo porque así lo ha hecho la consellería y puedo dar fe que lo ha hecho aquí hubo una reunión en la cual estuvo el señor Torró vinieron invitados sin solicitar la visita o la reunión con la señora consellera y al tropezarme yo con esos vecinos amigos míos porque son paisanos de Orihuela le dije no, no como que estáis y tal no, no si esto lo vamos a ver ya y automáticamente terminó el pleno en la conclusión del pleno la señora consellera estuvo a bien interrumpiendo otros trabajos incluso la agenda parte de la agenda como bien saben los vecinos de reunirnos y tratar el tema ¿por qué? porque había una circunstancia diferente a la que han habido en otros momentos lo digo yo vuelvo a repetir hay una circunstancia que variaba la situación de forma clara y nítida ¿cuál era? estábamos hablando de comunidad valenciana con el tema de los enterramientos de las fincas que estaban en la comunidad y que podían ser consecuencias del vertedero no lo discutiré porque el vertedero está al lado justo en el límite esa circunstancia y las denuncias de trabajadores que participaron y tomaron según ellos y según lo que está declarado en el juzgado que tomaron parte de esas obras de esos enterramientos son las que al final nos llevaron a la conclusión de que no solamente había que preocuparse es que no solamente que había que preocuparse sino que había que actuar y esa actuación es la que se ha hecho cuando se habla de sellado hay que saber exactamente de lo que se está hablando se está hablando de que algo tan grande y tan consolidado hay que hacer una estructura perimetral con una base etcétera que interrumpa que canalice esos lisiviados que efectivamente lo son y que nos preocupan muchísimo y que también es verdad que están muy próximos al canal del Trapase y de acuíferos del Tevilla pero de eso estamos hablando esa ha sido la orden eso ha sido lo que ha dicho la señora consejera que hay una orden clara en la cual se combina y se dice oiga sobre esto expediente sancionador porque se tienen claras esas fotos que ha aportado el señor Torró porque están a la vista porque las hemos visto como las ha visto el director general de medio ambiente in situ y evidentemente de los temas que están subyúdices pues hay un principio jurídico que además lo ha dicho en latín y que suena muy bien y creo recordar que era aquello como visi midem o sea nadie puede sancionar dos cosas por la misma por la causa entonces con el respeto que hay que guardarle a la justicia con la poca información que en algún momento desde el ayuntamiento de Orihuela ha llegado a la consellería a pesar de habersele pedido con la insistencia y la premura que le ha contado y interrumpimos la agenda de la consellera al día siguiente o los dos días creo recordar esto fue un miércoles creo que viernes se personaban allí la policía autonómica y se personaban parte de los técnicos de consellería se hace no no señor una inspección ocular no una inspección ocular se hace una inspección ocular porque cuando se van a hacer las tomas están hechas las tomas y se piden las catas que se han hecho ni más ni menos que a un organismo como el SEPRONA que creo que tendrá el respeto de todos ustedes y por supuesto sé que cuentan con el respeto a la consellería en definitiva este tema no es para hacer demagogia y yo agradezco la actitud de los tres grupos políticos vaya concluyendo señor muchas gracias señora presidenta termino enseguida agradezco la actitud de los dos partidos políticos sobre todo los que se han preocupado en ir in situ y conocer aquello yo imagino que el señor del partido socialista irá pero de verdad esto es para hacer poca demagogia y ser efectivos actuar y trabajar como yo desde aquí le doy las gracias de parte del grupo popular y como ciudadano de Orihuela por haber actuado de la forma que se ha actuado desde la consellería con la displicencia con la rapidez y espero que con la efectividad muchas gracias señor Ballester tiene la palabra la señora consellera gracias señora presidenta en primer lugar algunas matizaciones que quede claro que como siempre he hecho está a disposición de ustedes todo el expediente y todos los informes si yo no he dicho lo que se ha hecho antes es porque claro aquí tengo una ficha de cinco o seis páginas de todas las denuncias que han ido entrando en la consellería y todas las actuaciones e informes que se han solicitado si quieres lo podemos leer pero podemos estar hasta las siete que pongo como se ha solicitado se han contratado no no están aquí ah no pues podemos estar en fin hasta las nueve ¿no? todos los informes las denuncias a Europa exactamente todo respecto a que dice que yo tuve en una contestación conocimiento le dije en el pleno en el dos mil once de estos enterramientos yo me refería señor Torró a un informe que usted dijo que llegue de denuncia en la consejería de Murcia y que Murcia lo remitió a la consellería me refería a eso que yo no tenía conocimiento de ese escrito que era muchísimo antes antes de yo haber sido consellera por lo tanto no modifiquemos no cambiemos las circunstancias mire usted si es por estar en el campello yo es que ya aprovecho como ustedes hablan de todo en el campello le tengo que decir que aparte de reunirnos con el alcalde le tuvimos el alcalde pidió que por favor técnicos de consellería fuesen con una reunión con los vecinos y no fueron los técnicos fue el propio director general señor Torró y también el representante del grupo socialista estuvo allí dando explicaciones se ha girado inspección a la planta se le ha requerido a la empresa que tome una serie de medidas pero habrá que esperar es que esto no es entrar tú lo haces más hay que seguir hay que comunicar esas deficiencias hay que dar un plazo de alegaciones y solo en el caso de que no se actúe entonces tomamos las medidas oportunas es que insisto esto es un estado de derecho porque luego recurren ante los tribunales y te tumban por defecto de forma o por vulneración de derechos usted el representante del grupo socialista habla del partido de las torres otra vez mezcla hombre le recuerdo quien le dio la licencia le recuerdo quien dio una licencia y además condicionada un estudio de detalle que yo entienda la jurisprudencia no admite las licencias condicionadas el partido socialista e insisto hay una sentencia del tribunal superior de justicia del 2008 que considera que es ajustada a derecho ajustada a derecho la resolución del 2005 y ahora también y ahora también gobernando el partido socialista o sea que en fin vamos a ver esto del derecho tiene estas cuestiones pero no tiren ustedes porque ustedes también tienen cosas vayamos al centro vayamos centrémonos en el asunto mire usted yo cuando tengo conocimiento actuamos yo creo que no ha quedado suficiente claro o no me he expresado correctamente y vuelvo a afirmar nosotros no hacemos las catas la inspección ocular porque efectivamente el SEPRON hace catas y porque el ayuntamiento de Orihuela nos dice en octubre en noviembre del 2011 que él ha ordenado realizar catas y en diciembre no llega un mes después hay un escrito de la dirección general del director general de calidad ambiental que dice oiga cuando usted tenga los resultados de esas catas por favor hágamelos llegar nunca más se supo lo volvemos a reiterar a pesar de eso fuimos y en julio tuvimos una reunión con el ayuntamiento que nos facilitó el informe ecotoxicológico que tenía y nos facilitó toda la información igual que nosotros hemos tenido permanentemente informado al ayuntamiento de Orihuela porque en este tema igual que en el tema de las basuras señor Torró yo no pienso hacer política porque yo he sido alcaldesa porque este y lo he dicho muchísimas veces las basuras no tienen color político son un verdadero problema y si el alcalde y los concejales algunos de su partido se lo quieren decir verá como la consellería cuando han tenido un problema en el tratamiento de basura y si son legales se lo dirán siempre ha actuado siempre les ha mostrado el apoyo y no hemos salido a los medios de comunicación y a lo mejor tenía posibilidad de salir pero entendí que era una cuestión para que remover que lo que hay que es solucionar los problemas y la basura es un tema que no tiene color político que hay que solucionarlo y por eso presté toda la dirección general el director general a la cabeza para solucionar los problemas del ayuntamiento de Orihuela y su alcalde y sus concejales si son correctos y si saben apreciar la labor que se ha hecho se lo dirán colaboración absoluta y podía haberle dicho que no al ayuntamiento pero como no soy sectaria y como insisto tenían un problema en el tema de basuras como cuando lo ha tenido el campello hemos ido y hemos dado la cara es que el propio director general se reunió como yo me reuní con los propietarios o afectados o vecinos de la murada el día del pleno que usted me dijo que me reuniese y me reuní y actué sí que la consellería ha actuado yo no puedo pues si ustedes quieren la comparecencia de los otros consellers que vengan que le expliquen yo explico lo que hemos hecho y le doy toda la relación y lo que estamos haciendo ahora mire usted yo he dicho lo que establece estas cuestiones no las decide la consellera estas cuestiones las deciden el servicio jurídico de la generalidad de la consellería el abogado y el servicio técnico la dirección general de calidad ambiental que es lo que me proponen y lo que planteen en los corrales y las sigüenzas le hemos dado como que no abrimos un expediente sancionador yo no he dicho que no vayamos a abrir yo le he dado una posibilidad de que cumplan con lo que establece el artículo 71.1 y 43.1 de la ley de resuidos de la comunidad valenciana si solo en el caso de que no cumplan y cuando transcurra el plazo hombre si yo a usted le doy un plazo un mes o dos meses lo tengo que cumplir porque si inicia un expediente sancionador puede ir este señor al contencioso y me dice es que no ha agotado el plazo y eso enseguida lo tumba un tribunal solo en el supuesto que no cumplan no no es que esto es un estado lo que no se puede venir aquí es hacer demagogia y en cuestiones tan técnicas no respetar lo que es el procedimiento administrativo solo en el caso de que no cumpla iniciaremos un procedimiento sancionador como lo hemos iniciado en el caso de los Rubira claro que lo hemos seleccionado un expediente sancionador está y hemos recibido un escrito de alegaciones de los propietarios diciendo que eso está bajo investigación diligencias en el juzgado número 3 de Orihuela y nosotros que no tengo por qué no fiarme de la palabra del titular catastral de esas fincas he remitido un escrito al juzgado para que verifique esa cuestión y usted sabe que no puedo continuar con ese procedimiento administrativo sancionador si el juzgado me dice que efectivamente esto está siendo objeto de una investigación judicial y usted lo sabe y si no pregúnteselo a cualquier abogado que le dirá que no se puede continuar habrá que paralizarse hasta que se dicte la correspondiente resolución en el proceso penal y entonces hablaremos y entonces hablaremos si se inicia o no y respecto a los corrales y secuencias se le han dado un plazo de un mes para que proceda a la limpieza de las parcelas y a la gestión de los residuos depositados en ellas ante el servicio de inspección de medio ambiente conforme establecida o un plazo de dos para el proyecto de clausura y sellado de vertedero claro que es así o sea presuntamente hay enterramientos irregulares aquí que se hicieron claro como hay muchos hace mucho tiempo en cualquier municipio de la comunidad valenciana se hacían vertederos se abocaba se depositaban residuos y después hay que clausurar y cerrar he sido alcaldesa de Bairusó y hemos clausurado y cerrado un vertedero y restaurado y sellado el vertedero uno de los vertederos más grandes de la comunidad valenciana Garrut y hubo que levantar sacar que permeabilizar que hacer la balsa de lexiviados puede hacerlo es que es eso el proyecto de sellado y clausura de un vertedero es que es esto lo que dicen redactado se lo he dicho por técnico competente no el primero que pase un técnico competente para su valoración por técnicos de esta consellería y su posterior ejecución eso es lo que hemos hecho en Garrut eso es lo que hemos hecho en altura con otro vertedero incontrolado eso es lo que ha hecho Reciplasa en Castellón en Onda eso es lo que hemos hecho ahora en el proyecto de clausura de vertedero de Nules donde ya se han adjudicado o está a punto de adjudicarse la empresa que llevará a cabo el proyecto de clausura y sellado del vertedero eso es lo que estamos haciendo todo o en el caso de Onda que ya hemos empezado la redacción del proyecto es que me estoy refiriendo a eso solo si no se presenta es cuando iniciaremos el procedimiento sancionador y si eso está siendo objeto de investigación judicial nos tendremos que abstener y si no está siendo objeto de investigación judicial llegaremos hasta el final en el procedimiento sancionador que no les quepa la menor duda que no les quepa la menor duda es que yo ya no sé más que quieren no puedo llegar allí como el cid campeador y decir voy a cerrarlo y a clausurarlo todo y aquí se hace lo que yo diga es que hay unos procedimientos es que hay unas reglas de juego insisto toda esta documentación todas estas inspecciones fue la policía autonómica y fue y cuando dice que en mayo del 2012 que se habían vertido diferentes tipos de residuos no peligrosos troceados y triturados de forma incontrolada esto no lo firma la consellera esto lo firma la policía y los inspecciones de la inspección ocular es que claro estas cosas no vamos allí ni siquiera al director general por lo tanto quiero que quede muy claro porque otra cosa es la ampliación del vertedero de Habanilla que esa es otra cuestión que no tiene nada que ver y que ya les dije por actividad y por pasiva que está en territorio de la comunidad autónoma de Murcia que es la comunidad autónoma de Murcia la que tiene que dar la autorización ambiental integrada y lo único que se solicitó era un informe de la consellería de medio ambiente respecto de si afectaba a red natura y hay un informe de 24 de enero del 2012 del jefe de servicio de biodiversidad y de flora y fauna que establece que no afecta a red natura 2000 y no lo firmo yo es que ni me enteré cuando me lo dieron no lo firmo yo lo firma un funcionario sin perjuicio de todas las autorizaciones por lo tanto no confundamos yo creo que la administración la consellería está actuando además con una total transparencia claridad paso por paso que se da es consensuado con los servicios jurídicos y siempre en contacto con el ayuntamiento de Orihuela porque les he dicho efectivamente que se ha remitido al alcalde este informe solicitud al señor alcalde presidente de Orihuela el 2 de septiembre del 2012 el 2 o el 21 efectivamente toda la información de lo que hemos hecho toda la información y de hecho en julio hubo una reunión en el propio ayuntamiento con los técnicos de la consellería y el director general de calidad ambiental yo creo que más transparencia no se puede dar de todas formas admitimos cualquier sugerencia y como siempre el expediente su entera disposición porque no tenemos nada que ocultar muchas gracias muchas gracias señora consellera turno de réplica hemos llegado al acuerdo cuatro minutos igual que antes perfecto pues cuatro minutos tiene la palabra el señor consejo gracias señora presidenta bien usted ha dicho que seguimiento pormenorizado desde que se ha tenido conocimiento sí es cierto que durante los últimos meses ha habido una serie de acciones que es lo que diría la lógica que había que emprender contactos entre ayuntamientos recibir a los vecinos tal tal durante los años anteriores también es cierto que ha habido denuncias que ha habido quejas de los vecinos que el gobierno del ayuntamiento de Orihuela del partido popular si no si no me equivoco y bueno estos estos limoneros nos han plantado creo yo de ese tamaño o sea que los vertidos debieron producirse hace años y lo que es más probable es que la capa superficial que es la que disimulaba los vertidos pues haya desaparecido entonces ha dejado a la vista lo que había de nuevo por tanto es una actuación que se ha venido produciendo durante años y que bueno que la consejera desde luego no hizo nada durante todos estos años sí que habla de que hay ligeras denuncias o sea algunas denuncias pero luego las actuaciones concretas que impidan que esto se siguiera produciendo pues tristemente no se ha producido no sabemos dónde está el problema no sabemos si era la descoordinación entre ayuntamiento y consellería que el ayuntamiento supongo que también haría sus inspecciones teniendo todo este todo este panorama dentro de su término municipal pero lo cierto es que nos encontramos con una una un problema de unas dimensiones que es que son gigantescas para que nadie haya actuado hasta hace digamos un año o menos es obvio que si la el sellado del vertedero tal y como se propone está validado por los técnicos y está firmado por técnico competente pues se supone que la cosa se hará como toca tampoco sabemos en qué medida ya hay parte de impacto y remediable no sabemos en qué medida durante todos estos años esos lisiviados que sí que hemos visto que afloran en qué medida han ido hacia abajo y en qué medida han contaminado su suelo buena parte de esos lisiviados es nitrógeno y eso discurra muy rápidamente por el subsuelo y bueno pues ojalá me equivoque pero es más que probable que eso haya llegado siga circulando y bueno ya no se podrá eliminar desde luego por mucho sellado y por mucho que lleguemos hasta la primera capa de residuos que se echará ahí por tanto pues al final lo que parece ser es que tiene que haber una presión popular tremenda para que se hagan las cosas bien o bueno o que tenía que llegar esta consellera para tomar estas medidas que se han tomado pero lo triste es que la población de la murada en concreto la pedanía está soportando una situación que bueno esperemos que en estos en estos plazos se cumplan y se acabe el problema va a ser difícil va a ser difícil que en un mes esto no se aborda ni de casualidad por mucho que te pongan todos los medios disponibles y bueno y por último pues eso insistir en que el sellado no implica la impermeabilización necesariamente espero que sí espero que sí espero que sí pero vamos a ver usted ha hablado de cuatro vertederos no sé si creo que alguno de ellos sí que era autorizado o eran todos y legales porque en un vertedero autorizado sí que ya se ha tenido esa precaución previa de impermeabilizar el terreno de poner las capas impermeables y demás una vez están todos los vertidos encima eso ya es prácticamente imposible es prácticamente imposible dependiendo no creo que haya una capa de medio metro de residuos quien hace una burrada de estas no echa medio metro de residuos echa tres, cuatro, cinco o los que pueda las dimensiones las cuatrocientas mil toneladas de las que habla el informe del Instituto de Medicina Legal Valenciano no creo que sea un columpio de estos señores sino que yo creo que está más que justificado por tanto las dimensiones son gigantescas gigantescas y esperemos que bueno que las soluciones que se han puesto encima de la mesa sean efectivas y que se cumplan a la mayor brevedad y que no hayamos llegado demasiado tarde a nivel de las de las filtraciones al subsuelo y a nivel de afecciones de la salud a las personas eso es algo que tampoco hemos hablado y desde luego que aparte de la afección al bienestar o sea las molestias que suponen estar respirando esos ambientes esperemos que no haya habido otros problemas de salud ya más graves que bueno se deberá también con el tiempo nada más muchas gracias señor Ponce tiene la palabra el señor Torró primero una reflexión usted habla mucho de las reglas del joc del cumplimiento de las reglas del joc y de la estat de derecho y yo me pregunto si veo que si hay más estat de derecho para unos que para otros porque para el señor Fenori la estat de derecho ha sido fantástica durante años y años y años abocando residuos pero para las personas que están patiendo ese problema el estat de derecho apareguda ahora miraculosamente a última historia yo me pregunto si el mes de maig a mi no me ocurre hacerle esa pregunta ¿haurían hecho alguna cosa? ¿sí? ¿segur? ¿segur? pero si no sabía nada hasta que yo le digo usted reconeye allí que no sabe nada hasta que yo le digo nada yo le digo nada yo de deberes hay hay cosas que no puedo entender no puedo entender ¿parlen de la vocadora? de esos vocadores que dicen que están fent unos expedients y yo la sentida espero que después el giro bien en el diario de sesiones pero me hace la impresión como si estuvieran hablando de vocadores autorizados ¿no? yo sé que no están autorizados evidentemente van a sancionar estas personas independientemente que sellen o no sellen que yo eso de sergillar de deberes que tampoco lo entenc tampoco lo entenc porque no sé como van a sergillar una cosa pero que no os diga que no están fent res i m'agradaria que no fuera así la señora consellera de deberes de deberes de deberes pero la impresión que fa lamentablemente no es eso lamentablemente y yo le digo una cosa a usted no yo diuen las otras conselleras no perdona no vale eso valdrá para un diputado pero para un consellero no pero usted es responsable de la conselleria no es responsable del seu manament durante la consellera es responsable de la conselleria y de todo lo que ha hecho la conselleria abans que usted esté agraído también es responsable de usted y por tanto hay que dar cuenta y dar cuenta de esas responsabilidades que tiene y yo le torno a preguntar ¿Algú en el Partido Popular por una vuelta aunque sea una excepción ¿assumirá alguna responsabilidad política en eso? de deberes ¿Pensa en hacer eso? ¿Pensa en hacer eso? ¿Algú dirá si señores sabíamos que había abocamientos o al menos hemos de reconocer porque lo han reconegut que teníamos denúncias y no no hemos hecho nada como mínimo entre el 2005 y el 2012 ¿Algú va a assumir esa responsabilidad y a demanar perdón como mínimo perdón sí señora consellera perdón a los vecinos de la morada que han estado denunciando y que están entregando yo que sé lo que están entregando ¿Algú va a hacer eso? Es que por decencia sería lo mínimo que podríamos hacer contra de eso es dediquen a taparse las vergones unos a los otros y a tratar de hacer vore lo que de deberes no lo hacen vore pero desde ese diastro la responsabilidad ya personal también es su si pasa algo en eixar usted también será responsable de eixar tingueu ben present Gracias señor Torró señor Verdú tiene el uso de la palabra durante cuatro minutos Gracias yo voy a insistir y voy a sumarme lo que están diciendo aquí utilizando la carga juvenil yo creo que hoy están alucinando en colores el color que está pasando yo todo gracias Gracias. Mira lo que dice la ley de residuos también, ¿eh? Artículo 78, obligación de reponer, no es potestativo de la Consellería, obligación de reponer, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida. En la forma y condiciones establecidas por el órgano sancionador, están obligados y el órgano sancionador que es usted o que usted dirigís es el que tiene que decir cómo y de qué manera se torna al punto de partida, pero no es segella o es clausura o es neteja. La ley es muy clara desde mi punto de vista. Y sancionar tiene también una componente de aviso en arreglantes, le insistís, también nos toca tratar de evitar que eso torne a pasar. Mientras los infractores vean que no pasa nada, porque clavan un escritet, dient, oiga, que eso lo tengo en el juzgado, no me sancione. Le digo una otra cosa y usted debe saberlo, usted debe saberlo. Entonces, mientras no inicia el expediente sancionador, el tiempo corre y a cinco años prescriuen las faltas graves. Inicia el expediente sancionador y después si tiene que paralizarlo ya lo paralizará, pero de momento habrá paralizado el tiempo. No prescriurá la posible sanción que pueda haber de arriba. Usted sabe, y está diciendo que vivimos en un estado de derecho. Muy bien, usted inicia un expediente. Si al final no n'hi ha falta, no pasará nada, pero inicia el expediente. Yo creo que es lo mínimo que debemos de hacer. No voy a entrar en el trap porque usted se ha posado a decir que si el Partido Socialista, en otras cosas, yo tengo cuatro minutos, pero no se excusa ni en el Partido Socialista, ni en el Ajuntamiento de Oriola, ni si es de Murcia. No busque excusas. Usted representa, dirigece la Consejería Medio Ambiente, que tiene competencias, y la Ley de Residuos dice cuinas competencias. Usted puede inspeccionar. No necesita que ningún ajuntamiento ni ningún partido inspeccione por usted. Usted puede hacer cates. Si no las ha hecho es porque no ha volgut. Usted puede esperar a los de la Ayuntamiento de Oriola, pero puede hacerlas. Si no las ha hecho es porque no ha volgut. No le tiene la culpa a la Ayuntamiento de Oriola. Usted no ha volgut. Tiene expedientes, tiene informes. Unes informes, insistimos, oculares. Y tiene informes del laboratorio de toxicología de la Instituto de Medicina Legal de Valencia. Supongo que a unos le hará más caso que a otros, porque un son oculares y a otros no. De la misma manera que cuando el director de calidad ambiental se va reunir en Campello, que usted ha posado así, en la tabla, también va a decir que hay informes que, como están fos por empresas no homologadas, pues que al mío no hay que hacerle tanto caso. Bueno, diga'n usted si el laboratorio de toxicología de la Instituto de Medicina Legal de Valencia está homologado o no está homologado, y si hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso. Yo creo que hay que hacerle caso. Y dice que lo que allí ha pasado son faltas muy graves para la salud humana. Lo dice. Entonces, prengue mesures. Y ya que usted ha dicho que está oberta a sugerencias, yo le insisto en la mea sugerencia. Obregas per bien sancionador. Mientras tanto, es paraliza el tiempo en el que puede prescribir la posible falta. Y si algún día algún juez o algún le dice que hay que paralizarlo, paraliza-lo. Pero mientras tanto, no abriga-lo. No me explique por qué en unos casos sí que se abre y en otros casos no se abre. Precisamente en esos casos, donde hay un informe que dice que está en riesgo de salud humana. Muchas gracias, señor Verdu. Tiene la palabra durante cuatro minutos, en este caso también la señora consellera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Voy a intentar contestar. Claro que la consellería, señor Torro, ha actuado antes del 2011. Pero una cosa son los enterramientos o presuntos enterramientos ilegales en fincas agrícolas del término municipal. No, a ver. No, no. Bueno, pues mire usted. Es por deformación profesional, señor Torro. Señores diputados, por favor. No entren en diálogo y dejen que es el turno de la señora consellera. Bueno, pues entonces dice que usted me ha amenazado. ¿Será responsable usted? Me está amenazando. Me voy a ir a los tribunales porque me ha amenazado. Venga, señor Torro, vamos a ser serios. Una cosa es en el término municipal de Orihuela y otra cosa son las denuncias de proambiente por el vertedero de Habanilla. A ver si nos situamos. A ver si nos situamos. Porque usted es claro, una coctelera, todo a la historia, que el vertedero… No, no, señor Torro. Es que usted ha dicho públicamente en prensa, y no me quería enfadar, pero usted ha dicho públicamente en prensa que el vertedero entraba en la comunidad valenciana. Y lo ha dicho, y lo ha dicho su grupo y muchos otros grupos, cuando está acreditado que el vertedero, la ampliación del vaso 3, está en Habanilla. Y que la competente, usted ha dicho, el consell, claro que sí lo ha dicho, autoriza la ampliación del vertedero de Habanilla. Y eso es faltar a la verdad, señor Torro. Eso es demagogia, porque el vertedero de Habanilla está en el término municipal de Murcia, porque la autorización ambiental integrada la tiene que dar el órgano competente ambiental, que es la Dirección de Calidad Ambiental de Murcia, y porque nosotros solo emitimos un informe sectorial a requerimiento de Murcia sobre Red Natura de 24 de enero del 2012, donde dice textualmente que no hay afección a espacios de Red Natura, y lo dice un técnico. Así que hablemos con propiedad. Respecto a los presuntos enterramientos ilegales en fincas, está siendo objeto de una investigación penal. Diligencias previas en el juzgado número 3, señor Torro, presuntos enterramientos en el juzgado número 3 de Orihuela. Y hasta la fecha no hay constatación fehaciente de quién ha hecho esos enterramientos ilegales, porque está siendo objeto de investigación judicial. Ni siquiera los denunciantes han aportado pruebas fehacientes de que ha sido fulanito tal empresa o tal señor. No, no, no. Es que hay un procedimiento judicial. El que parece que no se enteren son ustedes. Lo parece que no se enteren son ustedes. Al final el juzgado determina quién ordenó esos enterramientos. Y si hay responsabilidad penal o civil. Claro que lo determina. Claro que sí. No, no. Es que ustedes confunden todo. Ustedes confunden todo. ¿Cómo me pueden decir que no hemos actuado? No le he dicho que en la rubira se ha abierto un expediente sancionador. Está abierto el expediente sancionador. Lo hemos requerido. El titular nos ha firmado o nos ha remitido un escrito de alegaciones que hizo que eso está siendo objeto de investigación judicial. Y nosotros le hemos requerido al juzgado para que nos diga si eso es así o no es así. Y si ha abierto el expediente sancionador. Y en los otros, conforme determina la ley, es que no lo digo yo, lo dicen los técnicos, pongo a su disposición los informes. Pero ¿cómo puede decir? En los otros se le ha requerido, conforme establece el artículo 71 y 43 de la ley de residuos de la comunidad valenciana, que dice que los productores o los poseedores de residuos deberán entregarlos a gestores adecuados. Y se le ha dado ese plazo. De un mes para restauración o dos meses para el sellado del vertedero. A ver, señor Torró, pero habrá que restituirlo a la situación original. Y en el caso de que no se cumpla ese requisito, se iniciará el procedimiento sancionador. Pero no supone una prescripción. Pero ¿habrá que restaurarlo o no habrá que restaurarlo? ¿No dice la ley que hay que reponer? ¿No dice que hay que reponer? ¿Qué estamos haciendo en muchos vertederos? Porque usted sabe que hace 20 años en la comunidad valenciana se abrían los huecos, agujeros, y se tiraba, se depositaba sin ningún tipo de tratamiento la basura. Eso ha pasado en este país y en esta comunidad hace 20, 25 años. Y ahora hay tratamientos, hay plantas de tratamiento, hay vertederos legalizados y los otros hay que sellarlos, clausurarlos y hacer un proyecto de clausura que va a los lixiviados. Eso es lo que se ha hecho en Onda, lo que se va a hacer en Nules y lo que se hizo en Garrut. Eso se ha hecho así, efectivamente. Y hay formas, claro que es costoso, pero la ley dice quién lo debe costear y son los productores de esos residuos. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, no sé, es decir, en los Rubira está abierto el procedimiento sancionador y en los otros se ha hecho ese requerimiento, solo en el caso que transcurrido el plazo no se formulean alegaciones ni se haga, se abrirá el expediente sancionador. No le quepa la menor duda. Gracias, señora consellera, vaya concluyendo. Pues simplemente yo creo que ha quedado suficientemente claro y reitero, tienen el expediente administrativo a su entera disposición. Muchas gracias. Bien, pues agradeciendo la magnífica disponibilidad de la señora consellera para comparecer en esta comisión, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.